Cambiamos de información, nos vamos hasta Oruro a comentarles que 170.000 dosis serán suministradas por la campaña de vacunación contra la rabia canina y felina. Esta actividad se desarrollará entre el 24 y el 25 de agosto en el departamento. El Servicio Departamental de Salud en Oruro, última detalle es para la realización de la campaña contra la rabia canina y felina este 24 y 25 del mes de agosto. Ya estamos en plenos preparativos, también debo confirmar que el ministerio ya nos va a enviar las dosis respectivas alrededor de 170.000 dosis de cultivo celular para esta campaña. El municipio y los municipios rurales están cumpliendo con la compra de insumos como hacer jeringas, cintillos y otros insumos para esta campaña. En lo que respecta al CEDES, prácticamente estamos ya en la etapa de capacitación y como dice la resolución ministerial en su artículo 3, de que todas las universidades privadas, institutos, fuerzas armadas, policía, CENASAG, los municipios y todos deben apoyar esta campaña de vacunación. Estamos justamente en etapa preparatoria. Esta importante actividad se desarrollará en los diferentes municipios del departamento, donde se suministrará alrededor de 170.000 dosis de vacuna. Debemos tomar en cuenta de que una dosis de vacuna llega a costar más o menos 35 mil, 35 bolivianos, pero el costo que hace el sacrificio, la persona, el vacunador, el registrador y el canalizador no tiene precio, ¿no es cierto? En ese sentido, esperemos que la gente nos apoye en todo este mes. Prácticamente vamos a trabajar difundiendo y aprovechando que los medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales, nos sigan apoyando en esta noble tarea. Esperemos de que la gente cumpla. Tenemos que vacunar alrededor de 170 mil animalitos, entre perros y gatos. Y el día 26 se estará anunciando de manera primicial, ¿no es cierto?, de que por lo menos hayamos llegado a un 95%. Esta importante actividad que será desarrollada en el mes de agosto pretende prevenir la proliferación de casos de rabia canina en el departamento. Tenemos que tener en cuenta de que Oruro es uno de los departamentos que ha bajado, pero considerablemente los casos de rabia canina. Actualmente tenemos un solo caso, ¿no es cierto?, y esto nos lleva por buen camino para de aquí a unos un año o dos años indicar juntamente con la OPCOMS y el Ministerio de Salud y las alcaldías que Oruro está libre de la circulación de la rabia canina. Gracias.